¿Qué tal amigos especialistas? Estamos de vuelta con una nueva conferencia técnica, esta vez patrocinada por la marca FreeTech. Con FreeTech no hay falla, máxima capacidad de frenado. En esta ocasión veremos el diagnóstico y solución a otra de las principales fallas que existe en el sistema de frenos, que es un pedal duro, y los componentes que pudieran estar ocasionando la falla y su solución. Y como ya es tradición, recuerden que tenemos muchos premios para ustedes durante la transmisión, así que síganos. Y no lo olviden, tenemos una cita este próximo 28 de octubre en punto de las 8 de la noche vía Facebook y YouTube. Y si aún no nos siguen en nuestra página de YouTube, nos pueden encontrar como los especialistas técnicos automotrices. Denle like y activen la campanita para que no se vayan a perder ninguna de nuestras conferencias. Y recuerden, ustedes y nosotros somos Experiencia Técnica en Acción. ¡Gracias!